Vamos a cambiar el tema nosotros, se lo contábamos en el inicio y tiene que ver justamente con lo que iba a ser el debut de Defensores de Forman de la Ciudad de Roldán el próximo domingo, después de 40 años volviendo a la Liga Cañadense de Fútbol y se llevó adelante en la tarde de ayer la presentación oficial de la Indumentaria de la Cebra. Hoy estamos, sí, estamos ultimando detalle, como ustedes verán, están en pleno trabajo en la cancha, estamos terminando las cosas que faltan para, dentro de 10 días, debutar en Roldán después de 40 años con la Forman de Primera y gracias al apoyo de los oficiantes. Bueno, hoy puntualmente presentamos las camisetas que va a vestir la Primera y la Cuarta División del Club. Y bueno, les agradecemos el nombre de toda la comisión y de todo el club, a quienes nos dieron su apoyo, en este caso Super Punto, Fernández Poli, Inmobiliaria, y Echero Egui, que hace movimiento de suelo. Un poco centrarnos en cómo vienen las obras, ¿no es cierto?, aquí de la cancha, vemos los barcos nuevos, ya más o menos todo lo que tiene que ver con el perímetro, todo el cerramiento de la cancha, ya entrando en los últimos detalles. Sí, sí, los últimos detalles son los más complicados, están trabajando casi 18 horas por día. Para terminar todo, por suerte acá habría a mucha gente que agradecer, a la gente que ha colaborado económicamente con esto, a la gente que, también a los obreros que tienen que ver como Héctor Silva, como Daniel Agrano, que nos presupuestaron algo, y nos mantuvieron el presupuesto durante un año de inflacionario sin recargarnos nada. Porque, bueno, de alguna manera, así como los oficiantes creen en este proyecto, en lo que estamos haciendo en el club, nosotros consideramos que en el club, además de la importancia que tiene jugar al fútbol, digamos, que siempre eso sea una excusa para formar buenas personas. Entonces, hay mucha gente que se engancha con esto y quiere cambiar realmente la sociedad. Entonces, vos tenés desde un albañil, un pintor, un muchacho que vino a hacer la instalación eléctrica en los vestuarios, gratis. Bueno, y mucha gente que hizo mucho sacrificio. No solamente el sacrificio nuestro de la comisión y de los que emprendimos esta obra, y esta, de alguna manera, va a ser una hazaña para un club humilde como nosotros, llegar a primera y haber podido modificar toda la cancha y hacer, y estar hoy disfrutando con todos los chicos adentro practicando. Bueno, ni hablar, pero que hay que agradecerle a los chicos de la primera que están desde el 5 de diciembre entrenando con todo este calor, durante diciembre, enero y febrero, y que van a jugar por la camiseta, van a jugar por el orgullo, ¿no? Va a ser el único club de la liga que juega por eso. Y eso en sí mismo también es un valor, que no es material. Entonces, bueno, de ahí saltamos a los cuatro directores técnicos, preparadores físicos que están trabajando, es exactamente igual, no pararon, ellos venían trabajando desde juveniles, así que no pararon en todo el año, no tuvieron vacaciones para que pudiese llegar este día en que los chicos puedan jugar. A mí, por último, ¿está confirmado los horarios para el domingo en lo que va a ser el debut, en este caso, visitante frente a Correa? Sí, está, vamos a... Conte a Correa como visitante y vamos a debutar con ADEO como local. Bien, ¿eh? Cuando, posiblemente, el día que debutemos con ADEO, va a venir el presidente de la liga, va a hacer una pequeña ceremonia ahí, quiere integrarle una placa de forma, y hace una pequeña ceremonia inaugural de todas las obras que se hicieron en el club, que no solamente la cancha, los vestuarios, todo el cerramiento, todos los ingresos nuevos, bueno, la salida de emergencia, todo lo que se ha hecho. Sí, la verdad que es algo muy significativo en lo personal, porque, bueno, me lleva a lo que era el club en esa época, donde veníamos a ver acá en primera jugada mi esposo, mi hermano, y nosotros como familia, mi suegro, mis padres, estábamos ahí alentando a lo que era a la cebra, que, bueno, era una salida de domingo de familia, que, bueno, lamentablemente con el tiempo se ha perdido, y esto es lo que me retoma hoy, a volver a pisar esta cancha, donde mis nietos, nada más y nada menos, están pudiendo jugar en este campo, y, bueno, muy orgullosa de que puedan llegar otra vez y colocarse en primera división, ¿no es cierto? Y agradecerles, por supuesto, a toda esta gente, uy, porque veo todo el esfuerzo, que no solamente, como decía Amin, es lo deportivo, es la contención que le dan a los niños y a los jóvenes de la ciudad, que tanta falta nos hace sin discriminar y sin mirar a quién, o sea, estamos todos juntos en esto y creo que tenemos que ser un poco más empáticos y colaborar. Yo mi hijo empezó a participar un poquito más de dos años dentro del club y siempre yo consideré que la formación de todas las personas acá adentro considero que es un club con valor y con valores, que le transmiten mucho a los niños y, nada, uno intenta que los chicos sigan por ese camino, donde son contenidos, donde le enseñan realmente a ser buenas personas y uno cree en ese proyecto. Cuando me vinieron a proponer de poder auspiciar la camiseta, uno con el granito de arena, porque es significativo lo que uno aporta a semejante obra, uno hace el esfuerzo e intenta apoyar al club de este lugar. Así que la verdad que muy contento de poder participar de esto y que después de 40 años el club pueda volver a jugar en primera, uno se pone muy contento.